El cuento que os voy a contar hoy es Voy a comerte Esta es la historia de un lobo que estaba tan tranquilo por el bosque paseando pero ya le rondaba un poco el hambre por la trepa y estaba mirando a ver si veía por ahí un conejo, una ovejita, alguien para llevarse zampado la boca y entonces de repente apareció un lindo conejito blanco con los monfletes sonrosados y va a comprar zanahorias al mercado ecológico El lobo cuando vio al conejito tan sonrosadito con esas carnecitas tan frescas va y le dice al conejo Voy a comerte conejito blanco, voy a comerte ahora mismo ¿Cómo has dicho, lobo? Que voy a comerte ahora mismo Oye, lobo, a ti te pasa algo en la boca, ¿eh? ¿Qué pasa? A ver, a ver, abre la boca Más, más, abre más la boca Saca la lengua El lobo sacó la lengua y el conejito le dijo ¡Ah, lo que me imaginaba! Tienes un pelo en la lengua ¿Un pelo? Dijo el lobo Sí, sí, un pelo ¿Un pelo? Un pelo en la lengua Vamos a hacer una cosa Yo me voy a por unas pinzitas para quitarte ese pelo, ¿vale? Y luego ya si eso nos vemos Adiós Y el conejito se fue corriendo para que el lobo no le comiera Ahí se quedó el lobo esperando con la boca abierta Una hora Dos horas Tres horas esperando el lobo Cuando escuchó el sonido Venía otro conejito Un hermoso conejito rojo Entonces el lobo le dijo Voy a comerte ahora mismo, conejito dojo Voy a comerte ahora mismo Oye, oye, lobo ¿A ti qué te pasa en la boca? Que tengo un pedo en la lengua ¿Un pedo? Un pedo ¿Un pedo? Oye, lobo Lo has hecho un poco mal Tienes que estar escondido Y cuando yo pase Entonces, ¡bu! Me das un susto y ya me comes Así que tú Te vas a meter ahí detrás de un árbol Te vas a esconder Y esperas a que vuelva Vale, y ya me comes Vale, vale Y entonces el lobo se metió detrás de un árbol Y allí estaba con los brazos cruzados Esperaba una hora Esperaba dos horas Esperaba tres horas Y entonces vio el culo del conejito rojo Y fue, corre, corre, que te corre con su boca abierta Y le pilló todo el culo No era el conejito rojo Le dio un bocado a un oso El lobo se equivocó Y el oso muy nervioso y muy enfadado ¡Más mordido al culo! Voy a ir a por ti Salió corriendo, corriendo detrás del lobo Detrás del lobo En el bosque que hay muchos árboles El lobo ¡Pumba! Se dio con un lobo Un árbol en toda la cabeza Y se le cayeron los dientes El pobre lobo empezó a llorar ¡Aaah! ¡Aaah! No tengo un pelo en la lengua Y no tengo dientes ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pobre de mí! Y cuando estaba llorando Aparecieron los dos conejitos El rojo y el blanco El conejito blanco ¡Ping! Le quitó el pelo de la lengua Y el conejito rojo Le curó un poco la herida Y desde ese día Ya ni Caperucita Ni los cabritillos Ni los tres cerditos Tienen miedo del lobo Porque ahora el lobo Se ha hecho vegetariano Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado ¡Adiós!